¿Qué pasaría si echáramos toda la basura en los volcanes? Los volcanes contienen magma, que es uno de los elementos más destructivos que existen en la Tierra. Pulverizan cualquier cosa que toque. Entonces, ¿por qué no tiramos los desechos en ellos? ¿Podremos tirar todos nuestros desechos en los volcanes? ¿Cómo podemos transportar todos estos kilos de basura ahí? ¿Qué consecuencias habría? Para responder a todas estas preguntas, acompáñenme en este video. Los seres humanos producimos una gran cantidad de basura por año. Por ejemplo, se calcula que una persona en Latinoamérica y el Caribe genera alrededor de un kilo de basura por día. Todavía no se ha encontrado la manera correcta para deshacerse de esta gran cantidad de basura. Algunos han pensado en desecharla en los grandes volcanes del mundo. Ya que uno piensa que estas grandes montañas llenas de magma son un incinerador artificial. Pero hay que tener en cuenta varios puntos. Algunos de estos inconvenientes serían llevarlos a un volcán activo. Que en el mundo solo se encuentran 1500 volcanes activos. Y transportar toda la basura a este lugar costaría mucho, pero mucho dinero. Otro aspecto negativo son los resultados explosivos que esto provocaría. Si encontraríamos el volcán correcto para arrojar toda la basura, ¿qué tan bueno sería arrojarlo ahí? Para empezar, los lagos de magma son muy inestables. Emanan gases venenosos, salpican lava y arrojan rocas constantemente. Estas situaciones ocurren cuando se arrojan cosas en ellos. Esto ocurre literalmente ya que la basura orgánica no se quema, sino que explota. Como lo probó un grupo de investigadores en el año 2002. 2. Todavía no se sabe con exactitud por qué ocurren estas explosiones. Se cree que ocurren por el agua contenida en la basura que hierve de manera rápida al estar en contacto con el magma. Así que imagínense qué ocurriría si arrojáramos una gran cantidad de basura. También es importante aclarar que no toda la basura explotaría, como por ejemplo el plástico. Este, al tener contacto con la lava, comenzaría a generar peligrosos gases. Y algo similar pasaría con los desechos médicos. Sin mencionar qué ocurriría si arrojáramos materiales radiactivos. La lava no tiene la suficiente fuerza como para fundir este material. Es muy probable que este quede en la parte superior de la misma. Y si el volcán entrar en erupción, sería muy peligroso ya que además de tener la presencia del magma, también estarían los materiales radiactivos. En conclusión, no estaría bueno que arrojáramos nuestros desechos en los volcanes. Ya que al intentar solucionar un problema de contaminación, generaríamos otros problemas que capaz sean peores. Por lo que debemos buscar la manera de generar menos basura y así poder cuidar nuestro planeta. Si les gustó el video de hoy, por favor suscríbanse, denle like y compartan. Hasta el próximo video. Chau.